Jesús pronuncia una oración al Padre, le da las gracias por haber revelado a los pequeños y humildes la verdad sobre su persona, sobre su ministerio, sobre su misión. Jesús se muestra como Hijo de Dios, como el Señor manso y humilde de corazón. La sencillez no es algo dado, tampoco se nace con ella, se adquiere, se conquista, es más que un valor, es una manera de ser, de vivir. Las personas sencillas se caracterizan especialmente por ser transparentes en sus intenciones y bien intencionadas en sus decisiones. Con razón el Evangelio de Mateo presenta a Jesús alabando a su Padre, dándole gracias a Dios a su Padre, porque has revelado las cosas del reino a la gente sencilla. Esta acción y palabras de Jesús resaltan en primer lugar que la alabanza no es como generalmente se hacía en las acciones judías, por algún beneficio personal. Jesús, el sencillo por excelencia, bendice a su Padre por lo que les ha concedido a otros. En este caso, aquellos que por su pobreza o discreción eran despreciados o ignorados. Por eso la oración cristiana por excelencia del Padre nuestro incluye todos estos elementos. La alabanza, la bendición, la acción de gracias, la súplica, la petición.